¿Has tenido en alguna ocasión la experiencia de encontrarte con un cuento que desde las primeras líneas te atrapa, que te va metiendo en la historia de una manera muy rítmica, muy rica, y de pronto la identidad de los personajes cobran poder y cobran fuerza, y ya estás totalmente envuelto en la trama? De pronto, aproximándote al final, llegando al final, y vaya que el final en el género del cuento es todo un tema, es un factor de suma importancia, sientes como que el autor te sacudió en positivo, que te pasó encima un torbellino, que te descontó por knockout. Bien, en este video, que es el primero de varios en los que haremos una breve apología al cuento como género literario, el autor que hoy nos visita nos ofrece un cuento así, un cuento que espero te deje con esa sensación y que agrade, de hecho, estoy por anunciar de qué cuento se trata y qué autor, hace un momento que hice el símil o la analogía del boxeador, que es el autor contigo, y que te termina descontando por knockout, en un cierto foro y ensayo, el autor ya lo dijo, estoy aquí nada más parafraseándolo, y ese autor es Julio Cortázar, y el cuento se llama Cuento sin moraleja, que vaya que la tiene, pero así le puso. En este sentido, quiero dar un poquito de contexto y vamos lo pronto que se pueda al cuento, pero bueno, decir, como para ubicarnos en el tiempo en que esto fue publicado, pertenece al libro de Historias de Famas y Cronopios, que fue publicado en el 62, un año antes que Rayuela, en este contexto, en la plena época de las dictaduras, bueno, tristemente durarían las dictaduras del cono sur, principalmente de esa parte de Latinoamérica, 70s y en lugares como Argentina, propiamente hasta los 80s. El tema es un poco como invitarte a reflexionar cómo estamos seis décadas después, 60 años después de haberse publicado esto. Es uno de los cuentos que tiene un contenido político de Cortázar, autoexiliado a Francia por el tema del peronismo, y cosas que ya sabemos cómo estaba el contexto histórico. Entonces, un poco invitándote a esto, hay algunos enlaces cortazarianos que queremos que consultes en la caja de comentarios, y sin mucho más preámbulo, vamos con el cuento. Reitero, esto se llama Cuento sin moraleja, y va más o menos así. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, eslogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora, y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes, ya que a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance, para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traduce lo que dice, ordenó el tiranuelo a su intérprete. Habla en cristiano, excelencia. En cristiano, ¿y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en esas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo encerraran en los calabozos especiales, que siempre existen en esos ambientes gubernativos. ¡Qué lástima! dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas, para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir. De modo que no hay engaño, pero como no acepta el negocio, como usted no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Y por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y sus asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre que ya había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo, pues andaba en el mercado vendiendo pregones a los altimbanquis. Metiéndolo a un coche celular, se lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que dijera cuáles hubiesen sido las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos seguían gritándolos por las esquinas y uno de esos gritos se convirtió más adelante en el santo y seña de la contrarrevolución que acabara con los generales y los secretarios. Algunos de ellos, poco antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones ya que las palabras y los gritos son cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse aunque parezca absurdo y se fueron pudriendo. El tiranuelo, el hombre, los generales y los secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Pues bien, este ha sido el cuento sin moraleja de Cortázar en esta primera intervención en la que haremos algunas cosas de cuento. Viene un segundo contenido cortasariano que ya verán en qué consiste. Vuelvo a invitar a que cheques algunos enlaces en la caja de comentarios, que te suscribas, si te gustó háznoslo saber y activa las notificaciones por favor. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.